Estas son las faldas del Cerro Santa Lucía en Santa Ana. Sus terrenos lucen erosionados y dañados por la quema de rastrojos. Aún así, hay personas que se dedican a extraer leña para comercializarla, convirtiéndose esta actividad en su sostén diario. Es la única manera donde podemos sacar nuestros centavitos, porque se van vendiendo los tercios, las rajitas, para ir sobreviviendo. El caso de Don Ricardo es uno. Como él, otros llegan a extraer leña. A Don Ricardo, su enfermedad lo ha atado a este oficio. Yo tengo ya como unos 10 años de dedicarme a esto. Desde que he perdido mis trabajos, pues yo me he dedicado solo a esto. Pero la zona es acechada por delincuentes. Él asegura haber sido víctima de ellos. Sí, porque lo vayan a uno ahí arriba, los señores pandilleros, pues a veces lo golpean, lo sacan a uno a pedrajas, a agarrotazos. Es duro con la delincuencia. ¿Usted qué cosas le han hecho? A mí me golpearon hace tres meses. Me pegaron una golpeada que me llevaron al hospital. Estuve cinco días en el hospital. Me golpearon como entre cinco. Me agarraron. ¿Y qué le dijeron? ¿Por qué lo golpearon? Porque yo vivía aquí, aquí en Santa Lucía. Don Octavio es otro caso. A sus 84 años, se dedica a extraer leña de la zona. Sin embargo, hay personas que talan árboles y dañan el suelo. Esta es considerada una zona protegida. Y pese a ello, hay visibles promontorios de basura. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.